Hoy nos vamos a ver el segundo partido de temporada para este equipo. En el primero recuerdo, se fueron de vacío. A ver si hoy tienen más suerte, ¿no? Sí, porque otra derrota hoy supondría comenzar la temporada de la peor. Bale dispara. Puede tomar ventaja. Tenía en una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. ¡Cuidado visto con Sergio Ramos! El guardameta intercepta el rebate de cabeza. Encuentra espacio. Abre la jugada retrasando. ¡Triba! ¡Baza! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. ¡Puntiti! ¡Rakiti! ¡Iska! ¡Nareth Bale! Prefiere retrasar. Esto no es un portero. Esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial. Bale dispara. Golpea la madera. ¡Iska! Defienden bien y acaban con la jugada. Estarán lamentándose. Era una ocasión perfecta para ampliar la ventaja y se dieron contra el palo. ¡Rakiti! ¡Suaren! Sin duda, este es el gran encuentro de club del que absolutamente todo el mundo está pendiente más que cualquier clásico inglés, italiano, alemán, argentino, brasileño o el que quiera Paco. El Madrid-Barça. Nada al guardameta, mira, ni se inmuta, alejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Pique con el esférico. Balón dividido. Persema en el área. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador. ¡Leo Messi! ¡Sergir Roberto! Se hace con el balón. Intentó meter el pase por alto, pero no era fácil. Buena salida, había peligro. Ha actuado con mucha decisión. Ráquitik. Suárez. Sergi Roberto. ¡Uy, corta la jugada sin darse cuenta! ¡Garrett Bale! ¡Ráquitik! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Qué bien Coutinho! ¡Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante! ¡Ojo que el balón puede llegar al expreso de Gález que corre a por ella! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Gález Bale! ¡Gol, gol! Dembélé Había un jugador en el medio Madre El expreso legal es Bale Cuidadito peligro Bale dispara Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y aquí tenemos el tercer gol Del partido para Bale Este Gales es potencia en estado puro Sergi Roberto La defensa está perdida Está merodeando el área rival En busca de hueco Se abren las opciones para la contra Gareth Bale Jugada cortada y balón Para el equipo contrario Barán Tiene Ramos el cuero Madre Isco La bola es del Barça Roquiti Sergi Roberto Suárez puede tirar del carrito Gol, 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 gol Y reducen distancia Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo Vamos a ver qué pasa Esto está a 4-1 Y volvemos a atacar de centro Paco Son muchos años de rivalidad entre estos dos equipos Paco, el Real Madrid y el FC Barcelona No solo en España Bale Una oportunidad de lujo para Gareth Bale Para bien de nuevo pero una trapa Finalmente han acabado con el peligro La jugada prometía Tony Kroc Gol, 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 gol Del Madrid Dembélé Benzema Madrid filtra el balón entre líneas Tonto para nada Paco y Messi no nos ha demostrado que es el número uno del mundo Porque vaya partidito que ha hecho la Argentina Te voy a dar la razón Manolo Pero no te acostumbres Los aficionados y el entrenador esperaban ver mucho más de este crack Pero parece que se le ha atragantado el partido En los gráficos vemos que ha entrado poco en juego Y que no ha recibido el balón en las zonas del campo en las que él suele ser decisivo Dime cuánto más Antonio Un par de minutitos A unos les parecerá mucho Y a otros muy poco Bueno así están las cosas Y así se las hemos contado El balón cambia de dueño Gareth Qué gran pase al hueco de Bale Busca el pase al hueco Gol de la elegancia Gol de Karim Benzema No pensaba yo que le... Increíble Partido concluido en estos primeros 45 minutos Resultado de... Ya no me dejes. ¡Eso es ese problema! ¡Buen Provecho! Yo he llegado con los minutos No me lo he llegado con los primeros 5 minutos ¡Buen Provecho!